¡Fuega, juega, juega! Si de noche buscamos sol Vamos complementándonos No nos vieron Pero vivo la raíz en vos No nos conocieron Pero muero por saber quién soy Seremos de otro pueblo De otro mar Con un sin peso vamos a viajar Y si no encuentro tierra Despierto a la mitad Despierto a la mitad Cuántos ríos nos perdimos del amanecer Distraídos Buscando un lugar pa' crecer Algo cambia Cuando pienso en parar a descansar No nos sobra Y nos falta la ambición de regresar Seremos de otro pueblo De otro mar Con un sin peso vamos a viajar Y si no encuentro tierra Despierto a la mitad Si no cuento las horas Vivo más Somos el tiempo que dejaste atrás Hoy no encontré mi tierra Despierto a la mitad Despierto a la mitad Despierto a la mitad Despierto a la mitad